Soy ex trabajador de Guildford, trabajé 32 años. Entré acá en la fábrica del barrio industrial el 11 de abril del 84. Trabajamos hasta el 2016 y de ahí nos despidieron sin indemnizarnos, no pagarnos absolutamente nada. Todo quedó en la nada y estamos así como estamos. Me he operado tres veces, se me estaba desprendiendo la retina y bueno, después fue porque se me había corrido la parte donde va del medio del ojo. Hace dos años que dejé más o menos de ir porque una no tenía plata para pagar la consulta que salía ese tiempo, 3 mil pesos. Hace poco me llamaron de la oculista a la secretaria diciéndome que tengo que ir a donar lo que debo, que es un montón de plata, no sé cómo voy a hacer, pero me dijeron que tengo que ir porque debo esa cuenta y no tengo de a dónde sacar. No tengo obra social y bueno, ahora nos arreglamos así nomás por ir al periférico del centro de salud de Isidro Quiroga que hay allá abajo en las 1311. Y ahí nos está atendiendo un médico menos mal que gracias a Dios, que nos cobra la consulta, vamos y nos atiende. Nos arreglamos vendiendo rifas, sorteando cositas así como ser, pavas, cositas de mate o si no hay una ollita y eso. Nos mantenemos con eso bien pero, y también mi señora hacemos feria de empanadas, ofrecemos empanadas, pizza común o la paisana y los chips. Y bueno, y si hay que hacer empanadas de polvo, la hacemos también. Y vivimos de eso nomás. Mi número de teléfono es 297-400-5151. 297-400-5151. Y desde ya muchísimas gracias por la colaboración y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias.